Música Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego Arán y hoy vamos a hablar del Ojo Una película original de Netflix española, que ha estado últimamente en boca de todo Disculpen el retraso igual por la reseña, creo que salió hace como dos semanas Pero con todo esto de Resident Evil 3 Remake he andado algo ocupado Como siempre les aviso que en caso de entrar en spoiler lo voy a avisar para que tú puedas cerrar el video Así que no te preocupes por eso Antes de comenzar eso sí quiero recordarle que si te está gustando el canal o el contenido Te suscribas y activas la campanita Eso que suena tan simple, aunque no lo creas, me ayuda muchísimo Paso a dejar el enlace del Discord aquí abajo en la descripción Para que te una, es una buena instancia donde podemos compartir en comunidad Sugerir cosas para este canal No sé, si quieres crear algún video en particular puedes decirlo por ahí O mandar memes Bueno, ahora sí, comencemos El hoyo es una película que está dando mucho de qué hablar Al ser un proyecto de bajo presupuesto se aferra netamente a las actuaciones, el guión y los planos visuales Esta película por más que su historia se pueda ver original No lo es del todo ya que está inspirada en una película de 1997 llamada El Cubo Pero esto último no le resta puntos en lo absoluto No deja de ser una historia muy interesante que te agarra desde el comienzo La trama de esta cinta es súper simple Se trata acerca de un tipo de cárcel vertical que posee 333 pisos subterráneos O sea hacia abajo, en donde por cada piso hay 2 prisioneros A diario baja una plataforma con muchísima comida En donde cada reo tiene hasta 2 minutos para poder comer todo lo que pueda Antes de que ésta siga bajando al siguiente nivel Mensualmente los prisioneros son cambiados de piso de manera aleatoria ¿Entienden por dónde va la cosa? Mientras más arriba sea el piso que te toque, más comes Puede que un mes la pases en ayuno estando en un piso muy abajo como otro no Pero acá lo terrible es ¿Qué sucede si te toca 2 meses consecutivos en un piso de abajo? Lógicamente morirás de hambre Es aquí donde sale lo peor del ser humano El instinto de sobrevivencia Espero se haya entendido más o menos este resumen de la trama Dicho esto es como muy difícil que esta película no te haga reflexionar un poco Acorde a la situación que está pasando hoy en actualidad Así como los del piso de arriba Se atascaban de comida Como si no hubiese un mañana dejándolas de abajo sin nada y que se mueran de hambre Se puede fácilmente asociar a la gente que se está sobreabasteciendo Acaparando todos los productos de primera necesidad Dejando al resto sin nada Creo que en cierta forma esto le dio un plus interesante a la película Antes de pasar a lo que sería comentarla como con spoilers Porque esta es una de esas películas que uno al terminar de verla Es muy difícil que no te piquen los dedos por meterte a internet Y buscar más detalles sobre esta Es la típica película que buscas en YouTube Final explicado Porque este es muy abierto a muchas interpretaciones Pero antes de pasar a todo esto de los spoilers Quiero decirte una conclusión ¿Qué fue lo que me pareció? Creo que se ha convertido de este último tiempo en una de mis favoritas Con una premisa súper simple se convierte en algo sumamente interesante a analizar Si no la has visto te la recomiendo encarecidamente Eso sí, te advierto que es muy violenta Y sangrienta, obvio Por lo tanto si eres sensible o no aguantas maltrato animal en película Piénsatelo dos veces antes de verla Aunque repito No es una película que deberías dejar pasar por alto Ya que habrá el debate y deja que reflexionar Lo que sí, si le encontramos algo malo a esta cinta Sería que personalmente encontré que el final es muy anticlimático Se desinfla mucho ahí el film Pero bueno, esa ya la voy a hablar en detalle en los spoilers En conclusión, es una muy buena película Que seguramente ya viste Pero en caso de que no Te la recomiendo mucho y ojalá la veas hoy mismo Bueno, ahora les voy a pasar a dar mi interpretación del final Y comentaré uno que otro punto de la cinta Por lo tanto, de ahora en adelante voy a hablar con spoilers Así que antes de irte y cerrar este video Por favor revienta este video a likes Espero una vez termines de ver la película Vuelva a este video y veas esta parte De verdad estoy muy interesado en saber que interpretaste tú en esta película Bueno, si no te importa comerte uno que otro spoilers Puedes quedarte obviamente Comentaré que esta película la sentí como una pseudo crítica social Ya que la cárcel misma puedes interpretarla como la sociedad Con una frase muy simple que incluso dicen en la misma película La gente de abajo recibe las obras de los de arriba Los de arriba no se preocupan en lo absoluto por los de abajo Ya que cada reo actúa sumamente egoísta Y al decir esto incluso me refiero a los prisioneros que están en el piso de abajo Que uno por lógica esperaría que se comportaran más empáticos Al momento de no sé si el próximo mes les toca un piso más arriba Pero nope, este no es el caso Se portan incluso peor escupiendo a la comida O mearles literalmente abajo Por dar algunos ejemplos Cada personaje creo que intenta representar algo La trabajadora que se metió voluntariamente a esta cárcel Por ejemplo a mi parecer representa a esa persona que tiene fe en la humanidad Como que cree que las personas pueden cambiar O que en el fondo somos todos buenos Es triste definirla así Ya que ella termina suicidándose Pero bueno sigamos La madre asiática que según está buscando al hijo Representa a esa gente del caos aleatorio que puede aparecer en tu vida Cuando las cosas van todas bien Pues aparece siempre algo ¿no? Yo creo que esto se puede representar muy bien con este personaje Se me olvidó decir que al momento de entrar a la cárcel Tú puedes llevar un objeto o algo contigo Cualquiera que tú desees Nuestro protagonista llama la atención de todas las personas Porque curiosamente trae un libro Mientras que todas las demás personas piden como armas Dinero Cosas sumamente egoístas para poder sobrevivir Ahora les voy a hablar de mi interpretación del final Que está dividida en dos se podría decir Al inicio de esta El personaje que yo asocio como el agente del caos La madre asiática Supuestamente nos cuentan que ella está buscando a su hijo Por eso como que se sube a la plataforma Y va bajando por los pisos Bueno resulta que su hijo no es un hijo Es una niña Y está en el último piso En el 333 En el de más abajo Y lo que hacía esta madre asiática Más que nada era buscarle comida para llevarle Y así hacerlo sobrevivir Es curioso igual todo esto Ya que la trabajadora esta que se metió voluntariamente La que trabajaba en el hoyo de la cárcel En la parte administrativa Dijo que ningún menor de 16 años podía entrar ahí Y que todas las personas que estaban dentro de la cárcel Ellos sabían y mantenían registros de sus antecedentes Entonces aquí es donde comienza la interpretación de cada uno Esta niña que se encontraba en el último piso ¿Existía o era una metáfora? La idea del protagonista en el clímax de la película Es distribuir la comida a cada uno de los pisos Así para que todos puedan comer Y dejar un postre en perfectas condiciones que llegue arriba Para que las personas que cocinan Los que administran esto Vean un mensaje Pero al llegar al piso más abajo Se encuentran con esta niña Y decían darle el postre de comer Para que esta no muera de hambre Y nuestro protagonista entiende Que hay un mensaje mucho más importante que el postre En perfectas condiciones Que es mandar a una niña a la superficie O sea que mejor mensaje que alguien tan puro Y que haya podido sobrevivir sin que le sucediese nada En un lugar donde supuestamente estaba prohibido ingresar menores de 16 años Al realizar esto Nuestro protagonista decide quedarse abajo Y mandarla sola Y termina la cinta Ya sé Muy anticlimático No muestran nada más Yo interpreto que él decidió quedarse Abajo porque su cuerpo no iba a aguantar Y termina muriendo Y deja que la niña suba sola Porque sabe que tenía posibilidades de sobrevivir Pero debo serles sincero También una parte de mí Tiene otro tipo de interpretación Y ciertas dudas Nuevamente hablemos del personaje Que se metió voluntariamente Que trabajaba en esta cárcel Ella advierte que por regla Tienen que estudiar Todos los antecedentes Y hojas de vida de todas las personas Que están dentro de este hoyo Y se refiere específicamente En esta madre asiática Que en sus registros No figuraba ningún hijo ni hija Que ella enloqueció dentro del hoyo Entonces igual como que mi mente Toma otra interpretación Que es mucho más anticlimática Digamos ustedes que les parece La niña nunca existió Y solo era una manera metafórica De como veía el postre Que quería mandar Que ya no lo veía como comía Bien presentada Sino que lo veía como un mensaje Que representaba mucho más Entonces en su mente Se convirtió en algo puro Que más puro que un infante Pero que nunca dejó de ser comida Ahora ¿Por qué pienso eso según tú? Es muy simple No sé si recuerdan Que hay una escena Como en medio de la película Donde se muestra la cocina Donde está la parte administrativa Y están preparando Toda esta comida Y casualmente Están regañando A un cocinero bien fuerte Porque este mismo postre Que querían salvar Tenía un pelo Y por eso lo dejaron En otras palabras Esta escena puede ser Que haya post el final Solo que la metieron al medio Y nos muestra Que efectivamente El postre si llegó arriba Pero asumieron que no se lo comieron Solo porque tenía un cabello Porque se ven muy encabronados En la cocina Entonces El mensaje Y todo el sacrificio De la película No llegó como tal No sirvió de nada Por eso digo que sería Aún más anticlimático Ahora Otra razón de por qué Me pongo a pensar esto Es porque Sin importar Cómo van a haber dejado un postre No más porque tiene un pelo En las condiciones que estaban abajo Literalmente se comían La comida hasta con caca Sucumbían al canibalismo Pero esas son Mis dos interpretaciones Bueno gente Esa fue mi opinión O interpretación De esta película española Llamada El Hoyo Original de Netflix Te la recomiendo mucho Y dime ¿Acaso tú ya la viste? ¿Qué interpretaste tú Con el final? Estoy muy ansioso Por leer todas tus opiniones Aquí abajo En la caja de comentarios Recuerda reventar Este video a likes Y compartirlos Con todos tus amigos Eso me ayuda mucho Para seguir creciendo Y haciendo más grande Esta familia hermosa Les dejo el enlace Paypal del canal Aquí abajo en la descripción Por si quieren apoyar De alguna manera alternativa Al canal No es obligatorio Es solo si quieres O puedes Vayan a seguirme a Instagram ¿Qué están esperando? ¿Por qué no lo hacen? Les dejo aquí abajo En la descripción el enlace Le quiero mandar un saludo Muy grande y especial A Manuel Solís Que fue el único En pedirme saludo En el video anterior Muchas gracias Por todo el apoyo Gente que le están dando A este canal Ya somos 8000 ¡Por fin! ¿Pueden creerlo? ¡Vamos por los 10.000! ¡Vamos que se puede! No, de verdad Ustedes son increíbles Les mando un muy fuerte abrazo Y mucho amor Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video